Sin duda alguna, uno de los nombres más sonados por estos días en redes sociales es el de Karen Sevillano y de La Segura. Estas dos recientemente han estado en el ojo de la polémica por su comportamiento dentro del reality La Casa de los Famosos, y en este momento se encuentran en la placa de nominación. Todo esto porque el jefe decidió mandarlas directo a la placa gracias a una sanción por supuestamente incumplir una de las reglas en compañía de Martí Isabel Bolaños. Mucha gente está diciendo que para qué las nominan si las van a salvar, porque tienen un público gigante y además ellas son las que le dan el rating al programa, que para qué se ponen a nominarlas, si de igual manera las van a salvar o las salva el público o las salvan ellos mismos allá en producción. Lo cierto es que la nominación de esta ha causado muchísima polémica porque las nominaron por cosas que ya habían pasado en el pasado. Entonces dicen, si es así, por qué no nominaron a Omar Trujillo por lo que le dijo Alfredo o por qué no nominaron a Julián Trujillo por lo que le dijo a Culotauro. Bueno, señores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que La Segura y Karen se van a salvar? ¿Quiénes aquí están dispuestos a votar por estas dos participantes que han mandado a la parada en este reality en este 2024? ¿Será que las figuras van a dar la pelea al team? Bueno, Galáctico no sabemos porque no sabemos quiénes son los nominados. Hasta ahora está Marta y también está Tania. Esta yo creo que es la que puede salir volando de aquí porque es la que acaba recién de llegar y además de eso no ha caído muy bien en redes sociales. Le están incluso haciendo muchos memes de que mantiene asustada, de que una cosa, otra. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.